Una cena por 18.000 euros, cara, pero el acompañante no es cualquiera. Un postor asiático ha pagado esa suma en la subasta que se ha organizado para cenar con el chef catalán Ferran Adria. La cena para cuatro tendrá lugar en el restaurante Belhermano de Adria en Barcelona. La segunda cena se subastará a finales de mes en Nueva York.